La vecina Cidia Andrade del municipio Sucre nos trae un caso que tiene que ver con un local comercial. Ella nos pregunta que si para arrendar un local comercial dentro de un edificio regido por la Ley de Propiedad Horizontal es necesario solicitar la aprobación de la comunidad de copropietarios y además de eso si existen algunas actividades que puedan estar prohibidas dentro de un condominio o puede haber otra documentación, otra tramitación que deba realizar ante un ente público como puede ser la alcaldía. Y este es un caso o un tema muy interesante porque ciertamente aunque la propiedad es privada, cada uno de nosotros tenemos el derecho de uso y goce de la propiedad, hay unas limitaciones muy puntuales que sí están previstas en la Ley de Propiedad Horizontal. Una de esas prohibiciones es que yo no puedo cambiar el uso que tenga ni al inmueble, ni al apartamento o al local comercial. Entonces tenemos que revisar nuestro documento de condominio para ver exactamente en esa partida de nacimiento cuál es el uso que se le fue destinado por la constructora o la promotora en todo caso. Y hay unas prohibiciones muy puntuales como por ejemplo que no pueden establecerse almacenamientos de combustibles, no pueden utilizarse establecimientos como industrias, laboratorios y algunas otras limitaciones que trae el artículo 3. Y si hay actividades, esas actividades que se desarrollen pues no pueden producir molestia, no pueden causar ningún acto que pueda perturbar la tranquilidad de los propietarios, que puedan amenazar su seguridad o la salud pública. Esas son las limitaciones que existen. Pero en la práctica hemos visto como en edificios, yo vivía en un edificio así, donde tenían un inmueble destinado a un banco y en ese inmueble montaron una tasca. Entonces yo vivía en el piso 2, lo recuerdo con claridad, y realmente las molestias que se ocasionaban por el cambio de uso eran letales para el edificio. Y qué hubo que hacer, bueno, justamente pedir la intervención de la alcaldía, presentar los documentos de propiedad, perdón, los documentos de condominio originales, mostrar el destino para el cual estaba previsto dentro de esos documentos. Y lamentablemente no se pudo eliminar, pero sí con la intervención de algunos entes como Sanidad y Ambiente, se llegaron a unos acuerdos para minimizar el impacto del ruido. Entonces fíjense que sí es importante que un propietario de un local tenga bien claro qué puede hacer con eso al momento que lo compró y no cambiar el uso, porque puede causar estos daños a la comunidad con este ejemplo que yo les acabo de decir. Bueno, Elías, mira, este caso es bien interesante porque es una de las limitaciones que está en la ley de propiedad horizontal, ¿no? Al derecho de propiedad. Sí, aquí conecto y sería muy bueno que los vecinos hicieran, la ubicaran, es la ley orgánica del poder público municipal, porque en el municipio es donde a través del poder legislativo municipal, es decir, de la Cámara municipal, de la reunión de los concejales, que se aprueban las ordenanzas que regulan el uso y cuáles son las determinantes para las zonificaciones de los diferentes espacios, zonas de un municipio. Y eso también tiene que ver, no solamente lo que diga el documento de condominio, sino también el uso de la tierra en esa zona, en esa comunidad, en esa urbanización o en ese sector en el que esté ubicado la parcela en donde se construyó el edificio. Hay zonas, por ejemplo, de Caracas, en donde hay muchos edificios que tienen, la planta baja es comercial y tienen una o dos mezaninas que son de carácter más bien destinadas a oficinas, a consultorios médicos y de allí hacia arriba es el uso residencial. Pero eso está previsto en el documento de condominio y también la ordenanza que regula la zona ha tomado en cuenta eso. Entonces habla de los usos comerciales, dónde deben estar radicados y dónde deben funcionar. Y se toman entonces las previsiones para los servicios de aseo, para la aducción al servicio de agua, del gas, dependiendo de las características de lo que nos diga la ordenanza de zonificación de una determinada comunidad. Allí se produce una sintonía, Tibaire, entre lo que diga la ley de propiedad horizontal, lo que dice en general la ley de propiedad horizontal, lo que diga en específico y en concreto el documento de condominio y, por supuesto, lo que prele, lo que determine la ordenanza de zonificación de ese sector. Y mira, para dar también respuesta a algo que nos, entre tantas preguntas que nos hizo, era si necesitaba, ese contrato de arrendamiento necesitaba la aprobación previa de la comunidad de copropietarios. No está previsto dentro de la ley de propiedad horizontal, no sé si dentro de su documento de condominio, que para que yo pueda alquilar un inmueble que me pertenece a la comunidad deba aprobarme. Ya justamente, Elías, acabas de explicar todas las condiciones que tenemos que observar para la instalación de una oficina comercial, un local comercial, pero no está dentro de la ley de propiedad horizontal, no está eso previsto. Imagínate tú, si tuviéramos que pedir permiso cada vez que vamos a alquilar nuestro inmueble, ¿no? Este, pero vale la pena aclarar eso, porque fue una de las cosas que pidió. Bueno, de esta manera, entonces, le damos respuesta a la señora Fili Andrades, que nos escribe al servicio público de atención gratuita de mi condominio.